Música Al lado de Katerini Barwin, otra atleta, tiene en mente alcanzar el sueño mundialista en Beijing, Muriel Coneo. Ella fue la última medalla de oro para Colombia en Toronto en los Panamericanos y está acá en la ciudad de Medellín, donde prepara lo que serán sus metas principales, el mundial de atletismo y las pruebas de los 1500 metros planos. Música La reina Panamericana de los 1500 metros todavía vive el sueño dorado de Toronto. Y lloro, siempre que me olvido se me eriza la piel de la forma en cómo corría esa competencia. Pero su realidad ahora es el mundial de Beijing. Los Panamericanos en el mundial es más duro aún, van a estar rivales de Kenia, de Etiopía, las ucranianas, las rusas, igual. Como yo digo, eso es otro nivel y esperamos estar a ese nivel. En China Muriel se siente como en casa y espera dar otra sorpresa debutando en la cita mundial. Lo había estado en un mundial. Y así que esta es mi tercera vez en China y creo que en China hay algo para mí. El mundial de Beijing que comenzará el 22 de agosto será el primero para la campeona de los Juegos Panamericanos, condición que impulsa sus pasos para conseguir un oro mundial. Música